hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en este caso os traigo una review se trata de una review patrocinada y como siempre en estos casos os digo si queréis dejar de ver el vídeo en este momento sois libres de hacerlo aún así yo he hecho una investigación a fondo para comprobar que se trata de un proyecto que me parece suficientemente interesante como para traerlo al canal vale y dicho esto vamos con el tema de la historia y para este juego de metaverso que se llama ertha nos encontramos en un futuro posapocalíptico en el cual la humanidad se encuentra al borde de la extinción los políticos han fracasado con sus intentos para salvar a la tierra y tras ellos han sucedido una serie de desastres naturales que han conseguido prácticamente devastar el planeta como jugadores nosotros tenemos la misión y la oportunidad de corregir sus errores lo cual pues no será muy difícil y al mismo tiempo tenemos también la oportunidad de construir un nuevo mundo desde cero así como las estructuras que han quedado más o menos de pie que aquí estamos viendo una imagen que más o menos nos muestra un poquito cómo se ha quedado este mundo pues podemos coger y revitalizar las podemos llevar a cabo acuerdos económicos podemos cambiar fronteras etcétera etcétera en cuanto al modo de juego decir que se trata de un juego de gestión cooperativo con un estilo visual a medio camino entre sin city y los sins o por lo menos a mí eso es lo que me parece aunque sus desarrolladores lo definen como un mm o rpg de aspecto social inspirado en el universo de heroes of might and magic yo en cuanto a heroes of might and magic sí que le encuentro algunas similitudes pero en cuanto a lo que es el aspecto visual sí que me recuerda más a juegos como podría ser sin city como puede ser en país como puede ser hecho en paz el propio faraón etcétera etcétera juegos con perspectiva isométrica y de gestión después nosotros vamos a poder comprar unas tierras que esto es prácticamente la base del juego y estas tierras las vamos a poder desarrollar vamos a poder construir economías reformar países gobiernos también tendremos que formar alianzas por el bien común ya que en principio pues esto es una especie de forma por así decirlo de comunismo tiene gracia ver esto dentro de un juego de cripto monedas y en principio pues vamos a tener que tomar decisiones en consenso por el bien común el metaverso está dividido en unas 350 mil parcelas que están formadas por hexágonos que después lo vamos a ver y estarían divididas en todo el globo terráqueo actual es decir en todo lo que es la tierra actualmente estas lands o tierras en forma de nestil se llaman ex h x debido a su formato hexagonal el token del juego lleva el mismo nombre que el juego en sí se llama ertha y ya está disponible tanto para comprar a través del pancake swap es decir a través de un dex como para ser adquirido a través de otros text lo queremos comprar lo tenemos disponible tanto un q coin como un hobby como un pancake swap que ya hemos mencionado y en baby además se utiliza la blockchain bnb chain que es la más habitual cuando hablamos de este tipo de juegos y entre los electives que se pueden adquirir nos encontramos con países ciudades e incluso hasta podemos comprar el agua de los océanos y seguramente mucha gente se preguntará qué sentido tiene esto bueno pues por ejemplo si pasan por allí fragatas lo que sea pues nosotros vamos a poder ganar dinero con negocios que se ven a cabo allí evidentemente si compramos una land en el agua pues ese hexágono será seguramente mucho más barato que si compramos por ejemplo la ciudad de nueva york que será muchísimo más cara después lo veremos así un poquito por encima pero os explicaré cómo funcionaría el proceso de compra y ahora mismo también existe un airdrop de 50 mil dólares en cuanto a valor de nfts que lo tenemos por aquí vale y si queréis entrar a él después os dejaré los enlaces en la descripción ya que podéis completar una serie de tareas y podéis participar en él podemos obtener también ingresos pasivos como os había comentado con todas las transacciones que se hagan a cabo dentro de nuestra land es decir que nosotros somos el dueño de una parcela hexagonal y todo lo que se haga dentro de esa parcela pues un porcentaje de ganancias nos corresponde a nosotros también vamos a poder extraer y vender recursos por ejemplo si vamos a extraer minerales pues nosotros también vamos a obtener beneficios de esa extracción de minerales si nos vendemos pues exactamente lo mismo y hasta el momento se han vendido ya más de 24 mil tierras y ahora mismo pues hay aproximadamente unos 8 mil propietarios en cuanto a los tipos de tierra aquí podemos ver que nos encontramos tres tipos diferentes por un lado tendríamos el agua por el otro lado tendríamos la tierra y finalmente tendríamos la ciudad estos precios parten de 120 dólares en adelante para el agua 250 dólares en adelante para cualquier tipo de tierra y mil dólares en adelante para cualquier tipo de ciudad a partir de ahí los precios pues pueden subir muchísimo más de hecho tenemos alguna noticia que la podemos ver aquí al fondo en la cual nos indica que ya se han vendido algunas ciudades y por ejemplo el nfc de la ciudad de roma se ha vendido por 120 mil dólares también nos encontramos con que han creado una especie como de portal el cual nos puede teletransportar desde la tierra a la luna y viceversa que se ha vendido por 60 mil dólares y después si buscamos por ahí algún tipo de noticias relacionadas con el juego también nos encontramos con que parte de suecia se ha vendido por 50 mil dólares y 59 mil dólares ha sido lo que le ha costado a una persona comprar la ciudad de tokio así que vemos que aquí hay bastante dinero en juego y en ese sentido pues sí que hay una economía que si el juego tiene éxito pues hay gente que ha invertido bastante y que ha puesto pues bastantes expectativas en el juego en cuanto al estudio de desarrollo se llama sweet hours y podemos ver que tienen básicamente experiencia en desarrollar juegos para la blogging y muchas veces juegos que tienen unas mecánicas muy similares a la de erza si bajamos aquí en su página web podemos ver como hay títulos que están inspirados también en el universo de might and magic algunos ya tenemos tráiler de otros no todavía están en desarrollo pero sí que es cierto que ahora mismo pues tienen incluso ocho juegos que están en desarrollo vale que es bastante aquí los podéis ver todos podéis ver que las cinemáticas son bastante buenas aquí tendríamos a erza y tenemos algunos como este de aquí que se llama moon que pues la mecánica y demás es muy parecida y en este juego pues parece un poquito más inspirado en una especie de distopía o de utopía nazi no sé exactamente no lo he estudiado a fondo pero sí que por lo que estamos viendo pues parece algo similar aquí tenemos este de venus porque también parece inspirado en el planeta del sistema solar etcétera etcétera algunos tenemos tráiler y como digo de otros pues no tenemos prácticamente ningún tipo de información pero sí que se ven bastante llamativos dejando ya un poquito de lado el tema del juego vamos a centrarnos ya en el aspecto del inversor y por tanto vamos a venirnos aquí a lo que es el roadmap roadmap se espera completar en tres años vale empezó a desarrollarse en febrero del año 2021 y ahora mismo nos encontraríamos aquí en 2022 concretamente en el momento de grabar este vídeo nos encontramos en julio hemos completado las características aquí hasta mayo bueno no sé si exactamente se han completado las de junio porque puede ser que esta imagen todavía no esté actualizada pero nos faltaría una efeméride bastante interesante como sería el lanzamiento del cliente para que la gente pueda jugar a través de escritorio y después en el mes de agosto nos encontramos con el lanzamiento y actualización del modo multijugador en el cual nosotros vamos a poder jugar con nuestros amigos y ya para el 1 del año que viene es decir para el primer cuatrimestre nos vamos a encontrar con que se va a lanzar la versión 1.0 de hertha y a partir de ahí pues seguramente solamente habrá pequeñas modificaciones mejoras un poquito lo quería la gente a través de la gobernanza aquellos que tengan el toque en hertha y también lo que estimen oportuno los desarrolladores seguimos con el tema económico para ello nos venimos aquí al white paper y podemos ver que va a haber un más supply de 2 mil millones de toque en hertha y que ya ha habido diferentes fases incluso en la fase semilla se distribuyeron un 3,5 por ciento de los tokens a un precio de 0.0 11 céntimos de dólar por token y ahora mismo como vamos a ver pues estaríamos incluso por debajo de ese precio esto tiene sus partes positivas y negativos antes de ir con eso os quiero enseñar una cosa y es que hay un periodo de besting que sería un máximo de 31 meses para sobre todo la ronda semilla y a partir de ahí pues van bajando pero como estáis viendo los precios cada vez son más altos si nos venimos aquí a the screener y buscamos el toque en hertha podemos ver que ahora mismo el precio se encuentra por debajo del precio de salida incluso para la ronda semilla una de las cosas positivas sería que seguramente mucha esta gente se va a esperar a ver si viene un mercado más positivo en el cual se vendan más tierras y a partir de ahí ir vendiendo paulativamente lo que han invertido o si no pues invertir en el propio juego y de esta forma la economía sea un poquito más sustentable vale después en cuanto a temas negativos bueno pues que ahora mismo el juego pues se encuentra un poquito por debajo de las expectativas que se esperaban porque en principio se supone que para la ronda semilla se supone que es un precio muy bajo y que se espera pues que se mantenga en el precio pero bueno teniendo en cuenta cómo está el mercado habitualmente esto no es sólo una característica solamente es un hecho que le haya pasado a hertha sino que le ha pasado a la mayoría de los proyectos que al final pues se han ido a pique mucha gente ha retirado su liquidez en cuanto ha podido y pues ha buscado refugios de valor como puede ser el invertir en proyectos blue chip o en invertir en cosas que les den un poquito más de seguridad o simplemente pagar deudas pagar préstamos etcétera etcétera continuando con el white paper aquí nos indican que podemos elegir lo que queremos ser podemos ser un hombre de negocios podemos ser un guerrero o podemos ser un científico y aquí nos especifica las características de cada uno de ellos después hay diferentes mecanismos en el juego que nos hacen ver la complejidad del mismo tenemos mecanismos de energía mecanismos de producción etcétera etcétera aquí lo tenéis todo especificado punto por punto por si queréis echarle un vistazo después también tendríamos la utilidad del token que además de la utilidad que tiene dentro del juego que hay diversas utilidades que suelen ser las más habituales también nos da poder para votar en la gobernanza y de esta forma pues elegir aquellas características que queramos que se añadan aquellas que no etcétera etcétera evidentemente los que tengan más tokens van a tener mayor poder y ya por último en cuanto al white paper me gustaría señalar que no se ha encontrado ningún tipo de error en cuanto a la auditoría que ha llevado a cabo hacking que hacking como sabéis es una compañía pues bastante conocida bastante reputada y de la cual yo ya he visto varias auditorías y me parece bastante seria y nos venimos al smart contact lo abrimos aquí podemos ver en las conclusiones como no ha habido ningún tipo de fallo es decir no se ha encontrado ni fallos críticos ni fallos altos ni fallos medios ni siquiera fallos de nivel bajo por tanto no hay ningún tipo de fallo en el contrato y como digo siempre que alguien haya supervisado este smart contract no significa ni mucho menos que este juego no pueda tener un fallo a nivel de seguridad y tampoco nos protege contra que haya ningún tipo de rap pool ni nada por el estilo pero bueno en principio el equipo es público como estábamos viendo aquí aparte hay advisors importantes procedentes de otros proyectos como puede ser iluvio o x21 y aquí tenemos al equipo podemos echarle un vistazo a sus perfiles dentro de linkedin y aparte pues también tenemos el estudio de desarrollo que es la página web que os he enseñado antes si queréis investigar un poquito más sobre las últimas novedades del juego actualizaciones y demás yo recomiendo venir aquí a la parte superior podéis acceder a twitter donde tienen un montón de seguidores podéis acceder al canal de telegram facebook linkedin etcétera etcétera y sobre todo os recomiendo visitar el canal de youtube donde ya han colgado algunos trailers donde podemos ver un poquito el sistema de juego y también el medio donde van a ir publicando noticias nos venimos aquí a lo que es el canal de youtube tenemos aquí un trailer de lanzamiento el cual pues nos muestra un poquito el aspecto que yo os había comentado vale aquí esto a mí me recuerda pues a ese tipo de juegos de perspectiva isométrica las cuales pues nosotros vamos plantando edificios etcétera etcétera vamos gestionando y demás y si después nos venimos a lo que sería el gameplay en sí vamos a encontrarnos con un aspecto un poquito más poligonal más en 3d que esta sería la parte que a mí en principio aunque vagamente me recuerda un poquito más a las mecánicas de los sitios visto lo anterior si yo ya estoy decidido a comprar una tierra lo puedo hacer de diferentes maneras una de ellas sería venirme aquí al globo terráqueo y seleccionar una tierra que a mí me interese lo puedo hacer directamente desde este enlace de aquí o pulsar sobre en el ciclo directamente se me va a cargar una página donde yo puedo seleccionar la ciudad del océano o lo que yo quiero comprar también voy a poder hacer diferentes discriminaciones puedo buscar por aquellas que están a la venta puedo buscar por aquellas que han sido ya minteadas puedo buscar también cuáles toques tengo conectado a mi billetera meta más o aquellos que están reservados en este caso nos interesaría ver aquellos que están a la venta y aquí dentro de españa yo por ejemplo podría comprar bilbao observo el precio que tiene vale algo más de 600 dólares y aquí también me indica las diferentes características en forma de iconos que después os enseñaré cómo ver qué es cada cosa si veo que esto ya me convence le doy aquí añadir al carrito cierro esta página y me vengo hacia atrás ahora simplemente pulsaría sobre el carrito y aquí tengo opción a aplicar un descuento tengo que hacer ciudad me antes de estar conectado a meta más y también de estar conectado a la red de bnb chain en este caso yo ya lo estaría como estáis viendo aquí y si lo quiero comprar pues simplemente pulso aquí sobre place order y ya vais viendo que se me dice con que quiero pagar yo le daría por ejemplo quiero pagar con bnb y se me abre una billetera de meta más y ahora simplemente tendría que darle aquí a confirmar y confirmar la transacción en este caso yo la voy a rechazar otra forma también de poder comprar este ítem sería a través de un código qr de esta forma también podría pagar o si no también podría pagar con alguna de estas criptomonedas a esta dirección de pago otro apartado muy interesante sería este de nft list y aquí podemos aplicar diferentes filtros para hacer una búsqueda más exhaustiva vale por ejemplo podemos buscar por precio vale en tanto a bnb dólares de eeuu ertha etcétera también podemos buscar un país concreto también podemos buscar un valor concreto podemos ver qué tipos de recursos tendría cada uno de ellos aquí nos especifica además qué significa cada uno de estos iconos y después por último también podemos ordenarlo tanto por precio como por nombre y por supuesto también por orden ascendente y descendente finalmente podemos loggearnos con nuestro usuario y contraseña para ello podemos crearnos una cuenta incluso con nuestra cuenta de google y también podemos ver los nfts que nosotros tenemos en este caso yo actualmente no tengo ninguno y bueno me restaría por explicaros para aquellos que estéis interesados en comprar el token ertha como podéis hacerlo a través de pancake swap para ello aquí al final tenéis la dirección del contrato podéis simplemente pulsar aquí sobre copiar dirección de contrato ahora nos venimos aquí a pancake swap desplegamos esta pestaña de aquí pulsamos sobre manage tokens y aquí pulsamos sobre tokens pegamos aquí la dirección del token esperamos a que lo reconozca y pulsamos sobre importar aquí le decimos que estamos de acuerdo pulsamos sobre importar y ahora ya podemos simplemente intercambiar el máximo o lo que queramos de tokens de bnb de usdt o de la moneda que nosotros queramos por el token ertha simplemente pulsamos sobre swap confirmamos el swap se nos abre una pestaña de meta más y aquí simplemente lo que tenemos que hacer nosotros es confirmar la transacción y bueno hasta aquí este vídeo sobre ertha espero que os haya gustado el mismo espero que sea servido de ayuda para informaros si es así pues ya sabéis darle me gusta suscribiros al canal activar las notificaciones compartirlo y nos vemos en siguientes vídeos un saludo a todos